¿Cuáles serían las fiestas y las ceremonias del estado de San Luis Potosí? ¿Cuáles son las celebraciones más importantes que usted considera o cuáles son las que se lograron captar? No, bueno, híjole, pues se lograron captar, son cerca de 120 fiestas, entonces es difícil decir cuál es la más importante. Evidentemente el Xantolo es una de las festividades más importantes del estado, aunque nada más sea en la Huasteca Potosina. En Semana Santa también es una fiesta muy grande durante toda la semana, no solamente viernes, sábado y domingo, durante toda la semana hay festividades en diferentes rancherías, poblados y zonas del estado. Pero hay fiestas muy importantes que pueden parecer pequeñas pero son muy potosinas, o sea, fiestas patronales importantes como la de Real de Catorce o la fiesta que le llaman el Juego de la Chiva en Guadalcázar, que eso es único a nivel nacional. Todo lo que es la marmota en la zona de Mesquitic y Agualulco, pues la marmota es en muy pocos lugares de la República Mexicana hay, que es un palo con el que hay una estrella o un personaje bailando, entonces pues hay muchas fiestas importantes. Dicen que una imagen dice más que mil palabras, ¿qué tan complicado es hacer un libro? Mira, como te comenté hace rato, es un libro no con solo imágenes, porque está respaldado con un texto importante, cada uno de los temas, son diferentes temas los que se manejan en el libro, procesiones, chantolo, pastorela, Semana Santa, pólvora, en fin, son varios temas y en cada uno de los temas hay un texto y después vienen las fotografías para ilustrar esos textos con los que estamos iniciando cada uno de los temas. ¿Es difícil? ¿Difícil? Pues depende, no sé si es difícil o no es difícil, pero a mí me gusta mucho, entonces por eso para mí me parece que más difícil yo gozo hacerlo, ¿no? A mí me gusta mucho recorrer el estado, más fotografiando las fiestas. ¿Dónde se puede consultar este libro? ¿Dónde se puede adquirir? Mira, en redes sociales, vamos a, ya estamos haciendo una página del libro, voy a, por lo pronto desde mi Facebook, como Eduardo Meade, Eduardo Meade, ahí me pueden encontrar y ahí pueden contactarme para vender el libro, ya está a la venta, es un libro muy grande, es un libro de arte de más de 450 páginas, más de 550 fotografías, entonces sí es un libro muy fotográfico para todo tipo de gente, también es en inglés y español, entonces eso, pues la idea es que trascienda no solamente en México, sino que a otras partes, a otros países.